Amén. En esta mañana damos la bienvenida a nuestro alcalde municipal, su corporación. Bienvenido, la gran bendición de tenerlos acá. Y también a nuestras autoridades locales, como el hermano Freddy, los mayores ministriles que están con nosotros. Bienvenidos esta mañana. Bienvenido al hermano subintendente de nuestra región, hermano Bairro. Bienvenido, hermano. Bendición de Dios. Gracias por venir esta mañana con nosotros, uniendo nuestra voz para nuestro agradecimiento a nuestro Dios. Dios bendiga también al comité de la construcción. Han hecho un gran esfuerzo de trabajar. Yo creo que es las últimas horas de esta mañana. Agradecemos y a todos los que están presentes, como vecinos, iglesias que nos acompañan. Le damos la bienvenida. Espero que le vaya usando con nosotros en esta mañana. Todo lo que vamos a realizar sea de la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Así que invitámonos a ser hermano que está allá afuera. Hay lugar aquí todavía. Ahí tenemos también el segundo nivel. que puede subir ahí, descansar un momento para disfrutar lo que es la presencia de nuestro Dios. Tengo tiempo a nuestra hermana, director del programa, que ella estará con nosotros para realizar siempre las actividades que tenemos con la mamá para este día de hoy. Podemos decir en esta mañana, iglesia, ese es el día que hizo que va, los gozaremos y nos alegraremos en el tiempo a nuestro mundo.